Es lamentable perder un ser querido Tu partida ha dejado mucho corazón vacío Que solo Dios puede llenarlo Que Dios te tenga en su santa gloria, pana mía Y lo que más me duele, que no te despediste No sabes cuánto corazón aquí dejaste triste Te fuiste, dejando en mi pecho cicatrices Aún me acuerdo de las últimas palabras que me dijiste Dale pares pana mío, dale alante que te puedes Tu justicia llegará todo el temprano, no te desempere Este corazón aquí, no hay nadie que lo consuele Y tu muerte y tu partida, eso es lo que más me duele Que no te volveré a ver Todavía no lo puedo creer Por favor deme el número del cielo Lo quiero llamar, lo quiero yo hablar con él ¿Qué fue lo que sucedió? Hermano cuéntame lo que pasó Fue un día a día de oración Y Jaime Sánchez para ti, yo te dedico a esta canción Se fue un amigo, se fue un hermano Un compañero con nosotros fue bacano No te aburres mi hermano Esa muerte no va a quedar en vano Se fue un amigo, se fue un hermano Un compañero con nosotros fue un compañero con nosotros fue bacano No te aburres mi hermano Esa muerte no va a quedar en vano Yo, esto no es un adiós Un compañero con nosotros fue un compañero con nosotros fue bacano Es difícil, verte en un ser querido Jaime Sánchez, R.I.P. Jaime Sánchez, la familia Sánchez Jan Papi de lo mío personal Meloco de Black, el hijo de Toña Cruz El Body, chiquito que es lo que Yo John Promotion, yo soy Fulzo aquel Wendy Sánchez, G El Chelote en la casa, ajá Y Music, le guisamos Te lo digo yo, Angelote, el chamaquito Nunca te olvidaré